coleccionistas ya se hizo ya se hizo a la cola de gente para entrar estamos ya en la puerta número 8 para entrar a la primera convención de autos de escala si no vinieron se lo perdieron pero vamos a dejarles aquí un videito para que se den un quemoncito que fue lo que pasó que se hizo que hubo así que saludos a todos vamos a decir miedo al éxito papi colgadito como debe de ser mixto pulveria volumen a la cumbia unboxing hot wheeler coleccionistas ya disfrutando de este evento esperando a que se abran las puertas para darle la bienvenida a todos los visitantes que la cacería hot wheelera comienza para que nos cuente expectativas que tenga y vamos a ver todos los organizadores del evento qué expectativas tener para el evento el día de hoy pues mira hay la verdad es que es un montón ya no sé ni qué pensar porque no nos imaginamos que fuera a ser tan así la verdad estamos muy emocionados y pues esperemos que esto marque de aquí para adelante el tema de las convenciones y ojalá que todos hoy arrasemos en ventas que la gente se lleve buenas piezas piezas diferentes hasta el momento que haber llegado ahorita a este punto a esta hora es un éxito para toda esta gente es un éxito vamos a dar una vuelta a ver qué más conseguimos pero aquí vamos a darles una vuelta aquí está también el stand porque quieren venir echarse una vuelta buenísimo qué belleza buenísimo buenas a todos me agradezco mucho órale vámoslos vamos con huel martínez otro de los organizadores de este ventazo expectativas para el día de hoy huel muy 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 contentos ya tenemos bastante cola ya en la parte inicial estamos ya esperando para entrar estamos ya unos cuantos minutos a 15 a 20 minutos para poder iniciar creo que va a estar a reventar hay mucha cola en el parqueo también al parecer los están redireccionando a otro lugar porque ya se llenó hay un par de eventos también a la par y eso hace que también el público sea bastante pero la verdad que la sensación es muy alta pues nos vemos por ahí sí, nítido ahí está el stand de huel coleccionando con huel vean nada más vámosle huel huel anda 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12,-3, 12,-3 ya están puestos todos los stands aquí están las exhibiciones Ahí está, nos gustan todas las instituciones de nada más Es el vencido por ahí Qué belleza ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto ¿Cómo te va? Qué gusto conocerlo Muchas gracias, igualmente, ¿cuál es tu nombre? Wagner Ramos Ah, mucho gusto Wagner Qué buena onda Qué buena onda, muchas gracias por haber venido Sí, claro, con mucho gusto Claro que sí, gusto saludarte Es una colección espectacular de Datsun Datsun, Datsun Nada más que de 10 Ando con Don Rubén Dueño de esta exhibición fabulosa que está aquí atrás de Datsun Pues yo colecciono lo que es de varias escalas 1.24, 1.43, 1.74 y 1.18 Muy buenísimo, buenísimo Vamos a darnos una vuelta de adentro para revisar todo lo que trae Ya que Don Rubén ahí amablemente trajo su colección completa ¿Cuánto tiempo la armó y desarmó en su casa? En la casa, pues ayer, bueno, hoy de madrugada, a las 3 de la madrugada Y aquí la armamos a hora y media ¿Hora y media? A hora y media, sí ¿Ya no tienen organizados en su casa? ¿Está igual también? No, no, no Yo todo lo tengo aparte porque como esto va para la oficina Entonces yo lo tengo ahorita en cajas, guardado Y aparte lo que traigo es un 10% de mi colección ¿10%? Sí, ajá Impresionante Buenísimo Muchísimas gracias por tu tiempo Don Rubén Le agradezco mucho Gracias Es una pequeña exhibición de Poch De Poch que traje el día de hoy Nada más eso Y unas otras cositas Bueno, es que no voy a dar nada más Así que está Esa es la exhibición para el día de hoy Me dieron los amigos del staff que trajeron el guito Así que aquí está Una que otra cosita Y por supuesto La exhibición de mi amigo Mejí Vean nada más que chula Los primeros 16 Hotwoods Aquí está un hot tip en el blister Vean nada más que chula Vean ese blister está fabuloso 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 Y aquí están los primeros 16 En el exhibidor Reedición del RLC 1500 piezas en total Y los Red Lines Primeros 16 originales Año 1968 Qué belleza Qué chula Voy a quedar en mi lugar Vamos a ver qué más nos deja la convención Apenas vamos a empezar Así que falta mucho por ver Venta, 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 venta Vean eso Vean eso Hotwoods por todos lados Vean qué chula Vean eso Vean eso Qué belleza Esta bien Una línea completa, completa De carros de colección Hay más cositas Car Store Qué chula Qué chula Qué chula Qué chula Vamos a darnos otra vuelta Ahí está mi amigo Marco ¿Qué tal amigos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien empezando? Que todo salga muy bonito Los esperamos Venga hasta echar la vuelta No, ya se lo perdieron Porque vas a ir después Hotwoods, Hotwoods, Hotwoods Hotwoods Con todos lados Super Gusto a lo arte ¿Qué dice? Muchas cosas por ver Muchas cosas Así que hay que vamos a pasar De a huevo el día de hoy Hotwoods por todos lados Qué belleza Vamos a The Hall Vamos a darnos una bolsa de Hotwoods A ver qué trajeron Qué hay Qué hay por acá Esta es la de Hotwoods Esta mesa Aquella mesa Es un gato de Hotwoods De a huevo el día de Hotwoods Es un gato de hotwoods Básicos Chase De todo un poco Vean nada más Qué chocada Este es uno de los youtubers Acá de Guatemala No sé si han visto Sus podcasts Por ahí Búsquenlo Si no lo tienen Por ahí Búsquenlo Ahí pueden ver mucha información con él, él tiene muchas cacerías y también hace bastantes funcas con muchos de los personajes que vive en Guatemala. Espero que haya una oportunidad hoy día de estar ahí viendo los boxwills. Muchas gracias, conocedor de boxwills, uno de los coleccionistas que tiene una cantidad de aviantes, aviantes en boxwills, principalmente boxwills. Y creo que lo que entiendo, conocedor de boxwills, le encanta a nosotros y conoce mucho, así que sin más te amo, tanta palabrería mía, sino que queremos escuchar a él, ¿verdad? Así que, un gustazo, un aplauso, por favor. ¿Cómo están? Están saludando. Es muy bien. Y alegre vernos a las dos de la Policía México, lo agradezco mucho. Había preparado una media conferencia ahí, de un poco de coleccionista en general, de cómo tiene que ver si me tiene, a este rol tan bonito. Yo creo que soy una persona que atesora, me gusta preservar, soy amante de la historia, entonces la historia de boxwills, los carritos. Mi forma de colasmar el amor por la marca box, en escala 1-1, es hacerlo en escala 1-64, ¿verdad? Mi objetivo es ser una referencia del coleccionismo de boxwills, no tomarla de boxwills, porque es lo que principalmente colecciona. Porque otro que, conexionar, se refiere a poder especializarnos en algo. Y, rosto, saludos, buena banda, muchas gracias. Entonces, a Borja, por cierto, le voy a mandar un saludo, ¿dónde anda? A Carlos. A Carlos Salud. Entonces, muchas gracias a todos por su apoyo, me pueden seguir ahí en YouTube, me pueden seguir en Instagram, también con nosotros en Guatemala. Y te dejo vuelta con los productos. Claro, contanos un poquito de tu spot, ¿cuáles son tus favoritos? Creo que es lo que queremos escuchar todos, ¿verdad? Ahorita son los 9-17, 9-93 GT2, y creería yo que un W-17 GT3 también está dentro del Top 3, que a mi me encanta. 9-17, 9-13. ¡Adete preparando, adete preparando! Coleccionistas... ¡Hot! 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 Hot, Hot, Huilero. Pero, pero, Hot, Huilero. Coleccionistas. Coleccionistas. Bueno, y así termina un super evento que estuvo fabuloso. Yo creo que las expectativas se fueron, estuvo genial, estaba bienísimo. Aproximadamente 5,400 personas adentro de este salón. Creo que se quedó bastante corto, así que estén pendientes para el próximo año porque se perdieron un super, super evento. Así que, como siempre les digo, coleccionen lo que más les guste y feliz casería para todos.